Música Hola yo soy Karp y aquí estamos en un nuevo video en el cual hoy vamos a escuchar la grabación completa del visitante así que empecemos Bueno pues antes que nada les quiero dejar la grabación y simplemente les quiero decir que más que resolverme dudas me dejo con muchas más 7 del grupo pretendemos hacer algo que es arriesgado sospecho yo que otra gente estaba observando si no lo hacemos perderemos el puente para siempre supongo que la formación de la isla nadie la había previsto esa colisión de materia interdimensional se resolvió en vez de servir de impulso ahora que lo veo con mis ojos está claro la física ha aislado eso de escapar y entonces si esto lo escucho de nuevo me ayudará a recordar estaré silenciado como el resto eso es lo que hay cuando entre en el bucle que importa las interminables precauciones funcionaron el teorema ha servido tú estabas fuera del bucle en el momento justo de la expansión has logrado pausar la singularidad y eso nos ha concedido tiempo que hemos invertido en crear los dispositivos necesarios para sincronizar la confluencia desafortunadamente lo único que me olvidé que no considere es el bucle hay que activarlos desde dentro por ello ha resultado imposible que la grabación no fuera precipitada y rudimentaria por eso me encuentro en el bucle activa la baliza en el preciso instante en que este cronómetro llegue a cero el punto cero debe contenerse una vez más si es correcto será el final bueno como se pudo escuchar en la grabación el visitante nos sigue pues de cierta forma como contando que es lo que se debe hacer para controlar esto para salir sin embargo pues escuchamos que nos dice que para controlar esto se tiene que activar el bucle desde dentro y pues la parte final que fue donde digamos de cierta forma más me confundió es en la parte donde dice que por eso te y como que quedó como que se calle y vuelve a cambiar me encuentro en el vacío puede ser que el visitante tal vez esté usando o chatajeando a alguien que si de verdad puede controlar digamos este punto cero o bucle dentro del mapa lo que yo pienso es que tal vez el visitante es el que esté encerrado y de cierta forma está buscando que alguien lo logre pues digamos rescatar o sacar del lugar donde está por eso digamos ha hecho varios intentos para volver a salir y lo que él está buscando tal vez es volver a activar este digamos punto cero bucle en el cual como vimos pues trajo muchas cosas y cambió el tiempo tal vez él lo quiere utilizar para su beneficio usándolo para salir o viajar a otro lugar donde esté fuera de digamos de toda esta situación también como pudimos ver pues esta fue la última grabación de las que hemos visto en esta semana como les dije en otro video pues yo pienso que estos son como una especie de teasers para lo que se puede esperar en la temporada pero como digo dejan más preguntas de las que nos pueden resolver sin embargo puede que ya mañana empiecen con los teasers alguna imagen o puede ser que ya nos empiecen a acercar más a la temporada 11 y empezar a quitarnos dudas o saber digamos cosas extras sobre la temporada si sale alguna filtración o alguna otra cosa las estaré subiendo aquí en el canal así que no se lo pierdan también si quieres participar en un sorteo de un pase de batalla para la temporada 11 pues en la descripción estaré dejando un video donde explico como puedes participar y bueno eso sería topo el video si les gusto les agradecía mucho que dejaran su like y se suscribieran nos vemos en el próximo video